El único cambio por ahí que se ve en la alineación de la banda de Winger es la falta del tecladista Paul Taylor, ellos están ingresando a un otro músico pero para que toque la guitarra, así que dos guitarristas tienen actualmente la banda de Winger, John Roth es quien se encarga de tocar también las otras seis cuerdas junto con el guitarrista Red Beat y de lo nuevo de la banda de Winger Better Days Coming, aquí tenemos esto como les digo que se llama Rock Race, ojalá que sea sobrado, suena bastante potente, no tan comercial como sus primeros trabajos, muy interesante, esto es lo nuevo de Winger aquí dentro del segmento de Rock in Rateras en los sonidos alterados en televisión Sonidos alterados, sábado 23 horas por Telemax Sonidos alterados, sábado 23 horas por Telemax